no tiene como cambra mexicano yo a lewis lo adoro yo amo a lewis yo lo amo lewis de estrella lewis quiero darle la oportunidad al público que conozca un nuevo talento que me encanta vamos a ver sus credenciales porque aquí está jay welcome saludos activo 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 primeramente gracias a dios segundo a qtb por la oportunidad y estamos activos a romper que puede venir ok perfecto tú te llamas jay welcome welcome como bienvenido en inglés y es y cuál es tu nombre bienvenido entonces hay una batalla de los gallos puente de frente a la cámara porque te vean igual para que vean la finura yo soy un artista completo si yo canto ra dembow balada atrás bachata yo soy completo jamón casi pollo bueno pues entonces es importante que la gente conozca el talento de jay walcón que la plataforma de qtb siempre está presta para cantantes nuevos si hay un hueco no me comparé con ese loco no 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 hay manera nadie te lo hace como yo aunque tú te busque miles personas nadie te lo hace como yo yo soy el que tiene cinturecoma nadie te lo hace como yo 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 aunque tú te busque miles personas nadie te lo hace como yo yo soy el que tiene cinturecoma nadie te lo hace como yo tú sabes bebé que nadie me enclojona nadie te lo hace como yo nadie no me adueñe de tu vida y de tu corazón me acuerdo a que lleve que te estuve en mi colchón a ti no se te quita mami ese aruñón y te ponía freca cuando te hacía un chupón no es que estoy enamorado y acordándote del tiempo cuando estaba conmigo todo era flor y convento ahora que está con él todo es arrepentimiento él cree que controla y soy dueño tus sentimientos te puede buscar un millón de gente y en tu corazón siempre voy a estar presente no es que soy un tigre ni un delincuente pero en la cama soy incompetente soy el movimiento de tu vida entera difícil olvidar allí vuelco no hay manera soy el movimiento de tu vida entera y buscando un club mío te vas a la ojera soy el movimiento de tu vida entera difícil olvidar allí vuelco no hay manera soy el movimiento de tu vida entera y buscando un club mío te vas a la ojera nadie te lo hace como yo aunque tú te busques miles personas nadie te lo hace como yo yo soy el que tiene cinturecoma nadie te lo hace como yo tú sabes bebé que nadie me enclojona nadie te lo hace como yo nadie me enclojona vengo en la avenida hablando pile baba que tú estabas conmigo pero yo no te gustaba y cuando no te daba tú te desesperabas y en lo que canta un gallo en mi casa me frenaba a mi no con esa que me la llevo toda olvídame a mi ni de carambolando con dj ray controlando la consola y dile a tu panchito que aprendas a costorra que me llega un punto desde hace estaba a punto pero no te di porque se ven lindo junto y by tu relación se te vuelve un difunto porque no le dices que todavía yo te gusto nadie te lo hace como yo aunque tú te busques miles personas nadie te lo hace como yo yo soy el que tiene cinturecoma nadie te lo hace como yo tú sabes bebé que nadie me enclojona y nadie te lo hace como yo nadie te lo hace como yo tú sabes mami que soy yo que tiene la cintura de goma tú no me puedo comparar con ese payaso ya igual que no hay manera no 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 hay manera ray produciendo el quinto fantástico el estudio número 1 la unión pesada record y bani Antonio de lo mío personal es el melodía doble cal esencia toni flow saudi mi maldito bailarín flaky boy el jowell quito un arito un arito